El gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Hacienda, había congelado el 6% que recibe la Universidad Centroamericana UCA como una represalia frente al papel beligerante de los estudiantes de esa universidad en la insurrección cívica contra la dictadura. Y para conversar sobre este tipo de pasadas de cuenta del régimen y el futuro del nuevo movimiento estudiantil surgido desde abril, hoy nos acompaña en el estudio Giancarlo López, estudiante universitario y miembro de la Alianza Cívica. Muchas gracias Giancarlo por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias. Comencemos hablando de la manifestación que hoy hubo frente a la UCA en solidaridad por esta amenaza del gobierno de retirar el 6% que recibe esa universidad. No solo estaban estudiantes de la UCA, bueno, vos sos estudiante del UNAM, también había estudiante del UPOLI, de la Universidad de Ingeniería. ¿Cómo interpretan ustedes como estudiantes este tipo de medidas de parte del gobierno? Sí, él está tomando represalias contra las universidades que se levantaron, ¿verdad? La UCA fue la que comenzó con las protestas de Indio Maí, después con las protestas sobre la reforma del INSS y LUPOLI también que está siendo afectada por eso. Las dos universidades las cuales están siendo afectadas por este como retén del 6% constitucional ha sido la UCA y LUPOLI, ¿verdad? En donde estas dos universidades anteriormente en años le han venido reduciendo el porcentaje al 6% y a las otras universidades públicas se lo han mantenido. Pero a ellas se le han venido reduciendo y esto no ha sido visibilizado, ¿verdad? Como también con el CNU no ha sido visibilizado de que las arcas que ellos poseen y cómo las maniobran. Pero ahora nosotros los estudiantes estamos evidenciando esto, ¿verdad? Y salimos hoy en protesta en un plantón enfrente de la UCA para que este impase del 6% constitucional a la UCA y a LUPOLI fuera otra vez la fluidez que estaba anteriormente, ¿verdad? Y ayer a las 10 de la noche, si no mal recuerdo, el CNU sacó un comunicado diciendo que iba a volver a la normalidad el 6% para todas las universidades miembros que conforman esta parte del 6%. Vos lo llamas represalia, ¿crees que también sea una suerte de amenaza contra las universidades para evitar de que mantengan una posición beligerante frente a esta protesta cívica que se ha extendido en todo el país, pero que justamente inició, como vos mismo lo dijiste, en abril en ese plantón de la UCA? Sí, son formas de represalia para todas las personas que se han manifestado. Se ha querido criminalizar la protesta y ha sido parte de su campaña, ¿verdad? Ahora con las universidades que quieren mantener como una posición beligerante para decirles de que no salgan a protestar y hacer una forma de represión más de la que ha buscado, ¿verdad? Pero a los estudiantes les tocó un punto clave a los estudiantes, de que es el 6% en el cual para nosotros es conmemorable, ¿verdad? Por toda la lucha histórica, el cual para mí esto es algo remarcable. Roberto González, que una vez protestó, el frente sandinista, el mismo Daniel Ortega, apoyó completamente la causa del 6%, ¿verdad? De los estudiantes. Apoyó completamente la toma de edificio en el Banco Central donde cae Roberto González con balas de goma. Y ahora él, que los estudiantes se van a protestar, ahora no lo está defendiendo, más bien lo está matando y no con balas de goma. Ahora lo está matando con balas directamente a matarte, pues ya no es algo como para replegarte, es directamente a matarte. Y peor con ahora la forma selectiva de violencia, de que ahora el protestante está siendo casado porque no hay otra palabra. Y esto está directamente a la persona. Entonces es crítico y tiene que ser evidenciado de esta forma sistemática de cambio de violencia que ahora estamos pasando los nicaragüenses, los estudiantes y toda persona que protesta. El movimiento estudiantil, este nuevo movimiento estudiantil que surgió en abril fue precisamente por el descontento que tenía en un principio los jóvenes por cómo se manejó la tragedia de la Reserva Indio Maíz y luego por la respuesta violenta del gobierno, la protesta de un grupo de personas que se estaban manifestando contra la reforma a la seguridad social. Ahora se les está tocando, o sea, amenaza con tocar un punto muy delicado, como mencionas vos, que es esta parte del dinero de la república que está destinado a las universidades del país. ¿Cuál puede ser, además de este plantón, la respuesta de los estudiantes universitarios frente a esta amenaza del gobierno? Él muy bien lo sabe, que si toca puntos históricos del pueblo se va a levantar, ya lo vimos que lo ha hecho. Entonces, yo creo que el CNU hizo eso para calmarlo, ¿verdad? Porque a las 10 de la noche él saca ese comunicado para hacer que el plantón disminuya su fuerza, pero igual nosotros ya teníamos la cara de que ese plantón tenía que ser la protesta este día en cara del 6% y remarcar de que necesitamos de que se respeten y se siga respetando toda la constitución en materia de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Por lo tanto, los estudiantes, vamos a seguir en las calles, aunque nos estén amenazando. Hoy lo vimos, hicimos algo muy bonito, que fue una cadena humana para cerrar la parte de la rotonda, perdón, la parte del monumento a Alexis Arguello en la Plaza de la Victoria. Y ahí estuvimos, y fue excelente, pues que los estudiantes seguimos unidos y ese es el mensaje que tenemos que mandarle a Nicaragua. ¿Crees que este tipo de medidas se están tomando contra la UCA, contra la UPOLI? Ese 6% que reciben estas universidades es clave para decenas, centenares de estudiantes que reciben becas y que pueden mantener sus estudios precisamente por ese apoyo que dan las universidades. Pero, ¿qué medidas podría tomar el gobierno con otro tipo de universidades, las públicas, por ejemplo, en las que se involucraron directamente en esta protesta cívica de ustedes los estudiantes? Vimos la respuesta brutal contra la UNAM, ya lo había hecho en los primeros días contra la UNI y también contra la UPOLI. ¿Crees que puede haber también represalias a estas universidades públicas? Él tiene controlado la UNAM pues con la Ramona, ¿verdad? Ahora que la premió con ser presidenta del CNU y esto evidencia de que a las personas que la tiene como alimentándola para que sigan a la par de él, está la Ramona que es presidenta del CNU, entonces por ese lado tiene controlada la UNAM y no creo que vaya a tomar como represalia, ¿verdad? Porque él sabe que teniendo esa ficha que es la Ramona ahora como presidente del CNU va a mantener controlado esto, ¿verdad? Está queriendo sacar como que van a querer poner seguridades por parte de la universidad y esto claramente es para buscar como seleccionar a los jóvenes que estuvieron protestando, quitarles la beca y quién sabe qué más van a querer hacer con los estudiantes que estuvieron protestando, ¿verdad? Porque quieren desarticular completamente los movimientos que han estado de pie y de cara a la lucha y entonces nosotros decimos que no podemos ir a estudiar cuando no hay seguridad mínima en nuestra integridad física, no podemos estudiar bajo una dictadura a la cual no sabemos qué va a pasar como estudiante, porque ser estudiante actualmente ahorita es como ser un blanco, ser un blanco de disparo porque cualquier policía o diferente paramilitar, como se le llame, va a querer atacarte porque sos un estudiante y va a pensar que sos protestante, aunque los que no han querido meterse, aún así pueden ser agredidos. Por lo tanto nosotros hacemos el llamado a que los estudiantes no pueden ir a clases porque no hay las seguridades mínimas que ellos nos brindan. De hecho ya hubo una manifestación en la UNAM León, el gobierno a través del CNU dijo que el país ya está normalizado, que las clases tenían que reabrirse para que la gente pudiera entrar a las universidades, pero los estudiantes en el caso León dijeron, bueno aquí nadie va a ir a clases mientras se mantenga precisamente esta dictadura. Esa es una forma de protesta pacífica, ustedes ya se habían atrincherado en las universidades, vimos la respuesta brutal del gobierno. ¿Cuál es el siguiente paso de este movimiento estudiantil que se ha formado en Nicaragua? El movimiento estudiantil va a interpelar por todas las situaciones que quieran, algo que ha trascendido, ¿verdad? Nosotros luchamos primero, yo me acuerdo el 19 de abril, luchamos primero por la molestia clara de, esto lo digo más por los atrincherados de Nupolio, ¿verdad? Porque el sentimiento es bastante amplio. Pero esto comenzó por la molestia de la agresión a la protesta, donde varios muchachos salieron a protestar por la reforma del INSS y muchas personas salieron a protestar por la reforma del INSS. Nosotros salimos porque se estaba agrediendo claramente a cada protestante, nosotros salimos a eso y también buscábamos como dos cosas. Primero, la autonomía como sector estudiantil que se estaba violando completamente. Segundo, era lo del derecho a protestar. Y esto ha trascendido un poco más, ya que el sector estudiante está luchando ahora por una democracia, por la justicia y por la libertad. Entonces, este sector estudiantil tiene que apostar a eso, apostar a esta agenda en donde busquemos la democracia para que estos puntos sectoriales, cuando logremos ya una democracia, logremos tocar estos puntos sectoriales que muchos lo necesitamos. Los estudiantes, las trabajadoras y etcétera de sectores que lo necesitan. Carlos, cambiando de tema, vos formas parte de la mesa del diálogo nacional. Hasta ahora esas negociaciones están estancadas principalmente por una posición del gobierno, del presidente Ortega. O sea, el presidente Ortega dice que levantó todos los tranques, pero él mismo impuso un tranque en el diálogo nacional. ¿Cómo está la situación? ¿Se están reuniendo? ¿Están negociando? ¿Hay posibilidades de una apertura de ese proceso de diálogo? Como alianza, nosotros seguimos apostando por el diálogo nacional, ¿verdad? Lo que quiere ahora y lo ha mantenido en sus comunicados el presidente Daniel Ortega es de que quiere el diálogo, pero lo quiere con otros actores. Y se ha encargado de estar delegitimando primero a la conferencia picopal, sobre todo, como ya vimos el ataque, pero no le funcionó. Vio que el pueblo legitima la conferencia picopal como la única mediadora posible y creíble de que vamos a confiar todos los nicaragüenses. Y segundo, también a la alianza la ha querido legitimar, pero también el pueblo le ha dado la legitimidad, la alianza, como que esos actores que están ahí presentes van a lograr los acuerdos claros que el pueblo de Nicaragua necesita, ¿verdad? El presidente Daniel Ortega le dijo al periodista Andrés Oppenheimer que él quiere diálogo, pero quiere que los garantes de ese diálogo sean otros. Es decir, ha invitado a la ONU, está en negociaciones con la ONU y también está invitando al SICA, al secretario general del Sistema Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué opinan ustedes de esta posición del gobierno de invitar a otros actores al diálogo? Incluyendo, perdón, al PLC también. Sí, no, claramente. Esto se ha acercado mucho en la protesta cuando estamos marchando, de que me han dicho que ellos no ven a ningún partido político estando en el diálogo. Por lo tanto, y esto es una posición de todos los de la alianza y de la coalición universitaria, de que no vamos a permitir que ningún partido político tradicional y zancudo vaya a meterse a un diálogo nacional en donde no tiene legitimidad para nada y en donde sabemos que si va a estar presente va a ser para acuerdos favorables para el gobierno. Por lo tanto, no queremos ningún actor de ese tipo en la mesa de diálogo. Pero sí, yo creo que esto se ha discutido de cierta manera, de que garantes para que aseguren los acuerdos que se hagan en la mesa de diálogo es necesario, ¿verdad? Porque lo hemos visto, ya se han hecho ciertos acuerdos en la mesa de diálogo, como el cese de la represión por dos días, en los cuales ni eso se logró cumplir. Entonces, garantías o estos actores o organismos internacionales que puedan garantizar estos acuerdos pueden ser necesarios para que la mesa de diálogo logre funcionar de mejor manera en la situación de los acuerdos. ¿Verdad? Como la ONU o la Unión Europea, que son organismos que de verdad apuntan para que el país llegue a una democracia clara. Pero ustedes como alianza mantienen su respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora del diálogo. Claro, la Conferencia Episcopal de Nicaragua es la mediadora y testigo y es la claramente capacitada y creíble para que cumpla con este rol. Y lo hemos visto que ha sido importantísimo. Ha cumplido con su rol de mediador y testigo en toda la situación que ha pasado el diálogo nacional, pese a esa situación de tranque que ha puesto la falta de voluntad del gobierno. Y también su papel como pastor guiando a Nicaragua, ¿verdad? Que ellos, aunque ellos sean los mediadores y testigos, como lo ha rectificado Monseñor Valle, también ellos son pastores de Nicaragua y tienen que interferir cuando están agrediendo a algún nicaragüense. Muchas gracias, Jean Carlos, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Ampie.